Trabaja como burro vendiendo burritos Oye, creo que sí ¿A ti te gusta la serie? Bueno, las caricaturas de... ¿Te voy a despojar? ¿Sabes cómo se llaman? A todo el mundo le gusta, güey El español... Entonces... Chuzo... Al hombre no le gusta... Mi personaje favorito era Calamardo Calamardo, Calamardo, Calamardo... Calamardo, 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 Calamardo... Calamardo... Sí... O sea, no los encuentro y no tengo mucha arma ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene gente? No, bro... Ok, voy para allá... Solo deja de tocar un arma... Yo no sé ni dónde está... Lo escucho, pero no los miro... Ya empezó... Ya lo mató... Aguanta, Daniel... Aguanta, Daniel... Ahí está en esa casa... ¿Cuál Christopher? Christopher Crazy... Ahí viene por mí... Ahí me mató... ¿Se puede recuperar? Sí, recupero a Daniel... Hagamos, hagamos, hagamos... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... ¿Y dónde está Daniel? Esa cosa de Daniel. Cubre, cubre. ¿Dónde está Diego? ¡Látalo! ¡Calamardo! ¡Uh! ¡Calamardo! ¡Calamardo! ¡Corre! ¡Revive Daniel! No lo veo, no sé cómo. ¡Vete derecho! ¡Vete derecho! ¡Vete derecho! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! Ya, ya voy, ya voy. ¡Hasta al fondo! ¡Verdad, hasta al fondo! Calamardo, calamardo. ¡Ay, ay, no, Calamardo! ¿No? ¿Con quién juegas? Oh, yo también jugué solo a Yel cuando me invitaste Estabas jugando solo Sí, porque el Diego ya no quiso jugar conmigo Ay, yo verga Tengo una fogata, güey Y un tesoro Calambardo, calambardo Respetenme el tesoro Sí Por una parte estuvo bien que pusieron eso en este juego Yo tengo Y tengo juguitos también Yo quiero un jugo Calambardo, calambardo Eh, ¿Quién va a querer el mapa, chavos? Yo, yo, yo Yo No Mmm, chúpenla Yo le dije que yo Pues a nice, te lo voy a dar a estas Vamos y yo me quedo con las caras Más sombrero ya tiene Y ya todos tienen buenas armas No, yo lo que yo quiero es hacer la misión del mapa Pues vamos por el tesoro ¿Dónde está? No, pero ¿Dónde está la indicación, pues? ¿Dónde? Ah, pues vamos Ah, se fueron en bordes, culeros Oh, aquí hay gente, aquí hay gente abajo ¿Dónde? Estamos aquí, Diego No te dejamos ¡Ojo! ¡Ladie, arriba! Ya lo maté Uy, mataron al otro también Ya, ya lo maté Ya tengo Ya tengo ¡Uy! ¡Un tesoro! Ahí hay un lanzagranada, Diego Ya ¿Tiene munición? Ten, 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 aquí tengo Me voy, gracias Acá yo tengo, este, cosas Daniel Aquí va a tener cosas Y aquí hay un juego de 50 ¿Por qué quítate la rampa? Pero yo tengo Acá, Daniel ¿No tienes mini, Diego? No, yo no La tormenta, la tormenta Uy, un chingo de armas me salió aquí Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿No hay un... un bitón, umbran? ¿Para quemarlo? Sí, sí, yo lo llevo al bitón Y deje los jugos Yo Pero no puedo llegar hasta ya No, no puedo llegar, güey Ni pedo Lleva los juguetes Yo te doy el... Yo te doy el... El bitón, Daniel La P90 La P90 Daniel, si llevas los juguetes Ah, yo te... Tengo un gunfire, chavos Tengo un gunfire, güey Si Yo tiré en su fusil verde Si lo que hago, pero poco Está bien lejos de la zona Daniel, ¿vienes? Ah, tengo un gunfire, güey Si, men, corre y corre, pero ahí voy Diecinueve Diecinueve No, ven para... ven para acá, güey Sí Quince Catorce Doce Diez Nueve Ocho Siete Tenía un gunfire Crazy, te llega gente de atrás Dale, dale, dale Y ya voy por allá Yo sí tengo gente ya Y ahora, ¿por qué todos tienen gente? No se está bien Son los mismos con los que están peleando, ¿no? Sí Vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos No, vámonos Uy, se fue ese culo Armada ¿Para aquí mismo? No ¿Para yo aquí mismo? Está acá arriba, está acá arriba Solo es uno, solo es uno creo, eh Aquí dejó un botiquín What the fuck Yo quiero guay ¿De qué, Daniel? Dime diecincientos Yo tengo trescientos de M16 de M16 de Pupas Yo tengo seiscientos, ven Daniel, ven, ven, ven Ah ¿Tienen bala del Roca Launcher? No, yo no Gracias Yo tengo cuatro Porque ya no hace como antes Sí, yo también la cagué ahorita Tienes bastante bala, ¿no, Daniel? Tengo un campo ayer Ya, trescientos de rinco Cierto Yo ganaba en el Apex Ano aquí Lo único que no he ganado es en el PUBG Y, eh El slime agüeva En el PUBG solo el Diego ha ganado Me la pelan El mini-crack Aquí estoy yo, ya era el drop Ahí What the fuck Le dispararon a alguien, ¿no? O usted le dispararon Creo que era hombre Estoy yo Un sniper dorado, Diego Pues vengase Alguien quiere una P90 Yo Ahí hay una Una de esas azul, Daniel No tengo material Y yo tampoco Pero que voy aquí Lascando algo Gracias a muchos chavos Regálame ¿Subimos a esta montaña o no? A unos trescientos Gracias Sí, sí Construye, construye No, ayer no te digo que Solo el Diego jugó Yo no sé qué tanto Porque no actualizó su No, ayer la verdad Yo no jugué Ni un segundo Daniel jugó Un buen rato El que jugó Desde las nubes Fue al umbral Ni tanto Porque ayer fue a la escuela Ahí tal ¿Dónde? Ya está construyendo Ya está construyendo Oh, ya lo vi What the fuck ¿Quién se aventó? ¿Nadie? No, fue una Ah, ok, ok Tiene francotirador Daniel, creo Atrás, 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 atrás Verde, güey La madre, cabrón Y lo vi No No Ya valeu Mira, qué piano Está valiendo Vértebra ¿Qué? ¿Qué? música no es posible no me dejaron ni sacar las cabezas te dolió? calamar Calamar, calamarino Boba Spong Oh, unas llamitas Cómo comprarme ese baile Alamar, calamar, calamar, calamar No, ¿por qué? No No, sino que Pues no siempre me tomo fotos, wey Para que me veas Como esta semana fue piernas de la otra Va a ser puro brazo Sí 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 Y todo una semana Pero, o sea, algo como Como un día salgo y corro 5 millas Al otro día Hago ejercicio Ya piernas de diferentes tipos Ah, ahí vengo Los escucho, los escucho Otro día con cardio Incluido con piernas Así como con pesas Y eso Ah, yo no voy todos los días tampoco Yo también voy 4 Así A ver Venga, das pedo Sí Sí, yo también voy 4 o 5 días A veces 4 nada más No llegó nadie Ni aquí hay que matar gente Y tú eres el que no pone nada en Snapchat Porque Sus novias ¿Cuáles novias? Lo que es tener dinero, cierto Lo que es tener dinero ¿Qué es tener dinero? Hace respetar Como mexicano Quieres Putazos en la trompa Ahí Tengo No sé cómo se llama eso Un cofre No, el mapa Sí Creo que solo le falta a Daniel, ¿verdad? Sí Sí F Power Puro pinche Apex Pungi Pungi D ¿Me regalas tu mapa? ¿Me regalas tu mapa? Dora, Dora, la exploradora. Dora, Dora, la mamadora. Digo, la mamadora entera. ¿Quién quiere este? Dora, 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 ¿La quieres mamar entera? Uy, a mí, a mí, espera, ¿qué quieres? Los gatos, menos gatos. Que esa huevada, eh, pinche Diego, se te va a morir. Se te va a morir. Que culo, no me la vieron. Yo le di unas caras ahí. Dámela. Güey, como que acaba de salir otra vez, cara. Mira, al Daniel, lo están puteando. Le estoy avisando, lo está quedando. Tengo saltadera, síganme, síganme, síganme. Uy, ya no vengan. Dale, dale, dale. Güey, ya no vengan, güey. Me tiraron con la gente equivocada. Aquí abajo. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos pinches pergasos quiere, güey? ¿Qué es ese, güey? Espérate. Cúreme, crazy. Disparale, por favor. Agarren el respa... Ah, ya. No mames, ese güey está bien tocado, güey. Yo le pegué un chingo, güey. Uy, no adiós. Unche. Uy. Uy. Sí, para el lobby, vámonos. Diego, cómete, no salgan, no salgan, no salgan. Ah, culpa del Daniel que se va a pelear con gente que no. Cuál, seguí, voy por el tesoro y ellos me encontraron. Dile, güey. Voy por el tesoro y no quiero, no quiero problemas. Sí. Sí, lo viste. Dile, le dije que ya se habían pasado y... No, no llegué. Ya se habían pasado, por eso le dije que iban hacia ustedes. Pero quién sabe cómo es que me vieron y se regresaron por mí. Pero más pendejo lo van a violar. Ey, ey, ey. Ey, ey. Sí, Antier. Antier, sí ganamos Antier. Como el mes pasado también ganamos con unas tres. Sí. Sí. Que te ríes, coxa tu madre. No. Necesito comprarlos unos, unos... Unos para la batería. también donde donde antes aное a mega mexico ok ¿A México? Dale Que vaya la verga el punto del crazy Cristo se ve Que esto está guapo Es tan guapo Así es el Diego Ya va a ir conociendo Yo todas las noches Digo Es crazy Ah wey Este güey ya no juega como nosotros Ah que no Eso es mentira No cayó nadie ¿no? No No ¿Si? No Peche Daniel Pero viste que me dio No we no vi Un lanzagranado Aquí no hay otra arma ¿ok? Bueno 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 Otro Dese Dese 2 2 3 4 5 6 7 A México, ¿México o otra parte? ¡Lunco! Por no decir lejos, está bien lejos Mira la banda Jerez Libbas ¿A qué vas Cristo, si esto serás pago tu prestigio? UFFF Dulce de la dredad Vente mejor acá con nosotros ah como a mongol no mongol no me mate si pero tu tienes a mi de aqui, yo ahi voy con daniel que esta peleando ya hay un man de gente que iba a ir por otro cofre y pum cincuenta mil un man no sabia ir no gente no no puta madre hay uno que esta bien herido pero no se si ya se curo o no no yo voy a seguir oh what the fuck ese que va borrando ese que va volando no mames y me acabo de sacar nada wey de arma matalo 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 osea pinche crazy no mames no que eres bien chingon mira matalo 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 no te quedes quieto tiene francotirado tomate jugo tomate jugo res embalero matalo vengo chyba Tienes que ya que te lo lubrique con el dedo wey Esperemos, dame un segundo, voy a checar a mi esposa un ratito, esperemos Y ya está, y ya está, y ya está. Antes vas a venir a una tocaba Vas a venir a una tocaba Si es un baile o algo así Ya está, Christopher No sé, Christopher No sé, Christopher No se escucha mucho mi ventilador Ahorita no Es un aparato Es un aparato que se te mete en el culo Y vibra A lo mejor si sabes cuál es, ¿no? ¿Lo usas diario? Dice, what? Ayuda mágica Me la meten siempre Dice ¿Te vas a llevar tu play o qué? ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿Qué asco? Calamardo, calamardo Calamardo, calamardo Calamardo, calamarino ¿Dónde estás? Yo también caí aquí en el túnel ¿Hay alguien contigo? Lo digo atrás, 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 atrás No mames, güey ¿Cómo? No, ya, ya no digo nada Ay, ¿dónde me murió Daniel? Pues no hay arma Deténlo, deténlo Lo que no se vaya Deténlo, deténlo, deténlo No tiene material, dale A ver, la chapa ¿Ya se fueron o qué? Oh, acá están, mira De seguro me están esperando Que la venga a revivir el carro Cúreme, cúreme ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? No mames ¿Y con qué? ¿Solo viéndome? Oh, te curo Con los ojos No dijiste nada No j도 Es doctor No jodió Es la carna Lo que le quedó ¿Sí? No jodió No jodió 16 30 35 35 36 40 40 42 43 45 46 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 49 50 Tienes que... Dejala, y a ver te consigues tú una que si quiera hacer sus... No, si esta bien cabrón el problema, wey. Jajajajaja Si, ni como darte respuesta. Jajaja El Diego, el Diego no me entiendes. Jajaja No, si esta bien cabrón. No, es que dice que... Que el... Quiere... El tiene aspiraciones y el quiere... Tener... Bueno, hacerse millonario algún día. Pero el tiene la manera como... Porque pues su... Familia y todo eso. Si, si. Y pues hace televisión y que el odio el wey. Jajajaja Y entonces... Entonces su novia... Dice que ella... No le parece esa idea. Ella quiere gastar el dinero, wey. Viajando y todo, wey. Osea, ella quiere tener las cosas, pero pues... Que... Para ella no se... Se le hace que la idea de él es una idea tonta. No, y... Si, si... Muchas veces pasa que... Te toca... Familias o personas así que... La verdad no tienes aspiraciones y no... Nomás quieren quedarse en lo mismo. Pero también... También tenía Lulú. Y la dejó. Jajajaja Está al revés, wey. Jajajaja Si, ve. Y por qué no quiere ella? Que... Nomás dice que no. Que no le parece que es una idea buena. Ah, mamá, mamá, wey. Empújaselo bien, wey. Enseñale. No ha entendido el... Aquí en México, la verdad, para sobrevivir necesito tener un negocio, wey. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Como... Marihuana. Un, las tierras. No, la verdad, honestamente... Nunca dejes que nadie te diga hasta donde puedes llegar, no? o sea, como, y yo he visto muchos casos de que por tener, por estar al lado de personas así, no es por nada, si tú la quieres pues tú, si pues no avances, si tú la quieres y te quieres quedar ahí, pues está bien, es, ya. Yo también tengo uno, pero es que tú tienes que enseñarle a la manera mexicana, sácate el cinto y dale, en la calle, donde la vean. Le digo a Lupe, hazte un peligro a su esposa, que no vaya a ser ríe, se sorprende. Aquí estoy. Yo también. Te llevo al borde, que ese no quieres. Aquí tienes uno. Para que tengan los dos pues. El umbral. No, gracias. No, a mí me gusta ni. Aunque no me lo han chupado como en un mes. Va a estar bien seca esa madre. No, está curviado ahorita, que tanto que me alajardo. Está curviada. A veces, la verdad. A veces no. A veces no. A veces no. ¿Eres un Kigwey? No, no tiene que tener nada. ¡Ahora la tormenta! ¡Ahora volante! en el DC, como se llama? si el borde si esta abajo Daniel, abajo abajo Daniel no voy a guardar ni ahora, ahora, ahora ah, pero es el único que no tiene vida, verdad si ahi arriba, ahi ah no, ahi arriba hay una verde WTF un buen tiempo a comprar tengo jugos puedes llevarlo ahi 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 yago, para donde vamos? no leee ay ahi asi he walked he ar a a a ¡Suscríbete! No, están ahí una parte Ya lo veieron, ya lo veieron, eh El de arriba tiene francotirador 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 ¡Suscríbete! Ya ganamos ya por lo menos Yo lo tuve para matar Pero no me daba cuenta que Cuando no sé quién quería construir Tu Diego o él Que no se ponía el piso de él ¿Fue él? Sí Y yo era como que Ay, ya iba a construirlo por arriba Y cuando me salí Te lo habías matado Sí, el mate puso un piso Pero yo estaba atravesando Ajá ¿Gate el tipo o qué? O lo estás viendo Calabarlo, calabarlo Que grosero Te he puesto a mi card que me va a atacar Una chupada de polla Ah, va Sí, no viene un equipo Son dos ¿De la polla criolla o qué? Del pollo criollo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No me ha entendido nada Estoy 100% morido ¿donde está el cofre? ¿dónde está el cofre también? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Tengo dos aquí! ¡Yo pensé que era allí! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me he echado el Diego! ¡No mames! 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 ¡Cyinme la culpa! No, mira, tú estabas looteando en una casa al frente y ese pendejo apareció y yo no le disparé Porque el nombre tuyo parecía encima de él Y me puse a pelear con uno que estaba al frente, el pendejo me bajó No, mira, tú estabas looteando en una casa al frente, el pendejo me bajó No, mira, tú estabas looteando en una casa al frente, el pendejo me bajó ¡Calamá! 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 Me bajé vida Bien No, de arriba, de arriba, de arriba Ya Voy por el, por el, Daniel, donde esta Daniel, donde esta Daniel Corre, corre, corre para Daniel 13, 12, 11, 10, no No mames, no, no mames, no mames No mames, no güey, no, no, no Sigan, sigan, sigan Donde esta Daniel, donde esta Daniel No güey Calamardo, calamardo Calamardo Calamardo, calamardo Ah, pues, el reto de tira por eso de él Gracias Y ya no se puede hacer nada por Daniel Nomás retarle No, no, ya digo Ya digo Ya esta aquí, no? Aquí dejo un botiquín corredero azul y un jugo Ahí voy No mames, se nos fue Daniel No mames, se nos fue Daniel Espérame ¿Qué es eso? Al hablar normal y salirse de la... Ah, si, si quieren, güey Para jugar la última porque así es tarde Ah, ya me chingue los cuatro, güey ¿Donde? ¿Que ya hay gente? Sí No, hijo de tu puta madre No 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 Calamardo ¡Claro! Sí, pues ya estamos ahí. Dale, dale. Calamar. 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 Daniel. Daniela. Chupa, Daniela. Se puso a hablar con Lulú. ¿Con Lulú? Llega, Lulú. Ey, ey, ey. Ey. Eh, no, no. No. No, no. esos pendejos no me van a hacer nada ¿por qué te enojas venir? ¿qué onda? ¿qué tienes? hablale ya la última men, échale para mí que Lulú te hizo eso, para que no jugara todavía no sé cómo se mira Daniel imagínate un pene ¿qué? no te oí wey un pene un pene circumcised o uncircumcised me imagino un pene con pelo azul wey que que sincrucidado o sin estar sincrucidado viene gente, viene gente viene gente ¿cómo te consideras Daniel? con capa o sin capa no 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 Tiene 18 vidas Oh, son streamers Erraga me espanto Erra me remata Nooo No mames Siempre me mata una de esas Esa skin siempre mata a mi Es uno que tiene falda ¿Tienes miedo de el o que? Te juro que siempre me mata Como cuando decían que El Raptor Podía correr mas rápido que los otros skins Se le fue Bueno po chicas Se las lava Adios que tengan buen día No vemos Diego No vemos Crazy ¿Qué? Si, si, si La mañana No vemos igual